Lo primero es recordar que esta ha sido una lucha heroica, una lucha espiritual, una lucha por la verdad, una lucha que hay que ver todos los obstáculos que los venezolanos han sorteado, han vencido. Hace un mes atrás nadie daba ninguna posibilidad de que nosotros estuviéramos donde estamos. Por todo lo que fue la rope, el uso de los medios del Estado, el uso de los recursos, todo, tratar de meter al país en una sola visión, en una sola forma de pensar. Y el domingo los venezolanos acudieron allí a votar con el corazón, con la esperanza, con fe, con esperanza, con valentía. Y ahí está un resultado. Y nosotros el domingo en la noche dijimos, mire, nosotros creemos que las cosas son de esta forma y el gobierno dice que las cosas son de otra forma. Y allí solicitamos, señores, nosotros pedimos que se haga lo que se hace en cualquier país donde hay democracia o un país que busca detener democracia, que es que se audite, que se conozca la voluntad, de las venezolanas y de los venezolanos. Bueno, pasaron horas, el candidato del gobierno aceptó, después cambió la forma, alguien por lo visto dio una orden, se retractó, no sabemos todavía la razón, después empezó toda una serie de negativas, después vinieron declaraciones de las instituciones y ahí estaba el pueblo exigiendo, porque no se trata del pueblo que sigue a Capriles, se trata del pueblo que también, pues, sigue otra opción. Y cuando uno le preguntaba al pueblo que votó por la otra opción, también coincidían en la necesidad de hacer una auditoría, de revisar. Bueno, yo quiero hoy felicitar a nuestro pueblo, porque esto fue una lucha de ustedes, de las venezolanas y de los venezolanos. Esto fue una lucha porque este camino siga construyéndose.